Sí, efectivamente, así ha sido. Ha sido un partido muy complicado frente a un gran rival. Un rival que nos ha puesto en muchísimas dificultades, que ha logrado tomar la iniciativa del juego en muchos momentos y hacernos que nos costase mucho sacarles el balón. Y bueno, además han logrado ponerse por delante. Después del 2-1, bueno, parecía que lo íbamos a tener complicado, pero sí, nosotros hemos seguido insistiendo. Por ahí un poco el Celta ha querido conservar ese resultado y a partir de ahí, pues bueno, nuestro ejercicio de fe, como tú dices, nos ha dado la posibilidad de empatar y luego de ganar. Pero realmente el Celta ha demostrado que es un equipo con muchos argumentos como para que las cosas le puedan ir muy bien esta temporada. Lo que ha hecho contra nosotros ha sido buenísimo. El partido estaba ahí, al final nos lo hemos llevado nosotros, pero sí que ha habido momentos en los que pensábamos que lo teníamos muy complicado. Algo ha tenido que ver el entrenador, ¿no? Porque los cambios han terminado siendo esenciales. Bueno, tenemos una plantilla muy compensada, muy equilibrada y tenemos jugadores de mucha calidad. Algunos de ellos no pueden jugar de inicio, pero lo bueno es que el equipo entienda que al final son 14 los que participan y que con esos 14 son con los que tenemos que ganar el partido. Bueno, una vez más, tanto Carlos como Juanmi como Imanol, pues bueno, han puesto su granito de arena y nos han dado ese plus que necesitábamos para empatar y para ganar el partido. La última, te la hago, decías que plantilla compensada, todavía no ha terminado el plazo para fichar. ¿Esperas alguna llegada? Y te pregunto en concreto por Sergi Samper. ¿Ha sido relacionado con la Red Sociedad en las últimas horas, últimos días? No hemos hablado de ese caso y sí que hemos dicho que hasta que se cierre el mercado estamos abiertos a que pueda haber algún cambio en nuestra plantilla. Pero bueno, de momento estamos contentos con lo que tenemos y vamos a ver qué pasa de aquí al final. Gracias, Eusebio. Gracias, Eusebio.